En la diaria, en tus compras, en ir al supermercado, a la despensa, al kiosco, mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué se disparó el precio de la leche? Si hay escasez, ¿qué pasa con el aceite? Bueno, para despejar todas esas dudas en este contexto que no colabora, vamos a comunicarnos con Nelson Lukoski, integrante de la Asociación de Comerciantes Misioneros, que, bueno, siempre, pero siempre, tan gentilmente, nos atiende y habla con nosotros aquí en Red Ciudadana, Cristian Acuña y, bueno, Juan Gutiérrez, los saludan. Nelson, un gusto poder charlar con usted, buen día. Buenos días, bien, ¿estés? Bien, por acá andábamos, con ganas de saber un poco cómo... Casiando, ¿no? Está difícil. Sí, ese es el título, ¿no? Está difícil, está difícil. Y definitivamente, bueno, el contexto, como yo decía, no colabora. ¿Hay escasez en algunos productos en góndola, Nelson? Bueno, en realidad, no solamente hay escasez de algunos productos, sino que estos últimos 15 días se han disparado muchísimo varios precios en lo que respecta a la canasta familiar. Y eso realmente nos pone en una situación muy delicada, porque ya que veníamos con caída de venta, entonces, ahora se le hacen menos accesible a la gente, ¿no es cierto?, por la ayuda que han habido. Puntualmente, la escasez que hay es con el tema de la leche. La leche líquida, por sobre todo, ¿no? Y según lo que están manifestando, bueno, era por todo ese problema que había habido de la inundación y de los tambos que habían cerrado, una cantidad de tambos que habían cerrado, pero también lo cierto es que están exportando la leche en polo. Entonces, sabemos de empresas que tampoco están haciendo leche líquida, están haciendo leche en polo para exportar. Y de hecho, te hizo que el precio se fuera bastante arriba. Ajá. Sí, 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 bueno. Pero es el único producto que hoy está faltando en góndola. Sí, sí, hay muchas quejas. Se le hablan de 50 pesos, de 52, de 53 en algunos casos. Es que sí, llegó a los 50 pesos. Una leche que andaba hace un mes atrás, la teníamos 35 pesos, y la tenés a 50. Sí, 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 sí. Bueno, esto de sacar el producto afuera, porque obviamente afuera lo venden en otra moneda, y bueno, hace que falten góndola, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Por eso te estoy diciendo, ya han dejado hacer leche líquida y lo exportan en la leche en polo. Muy bien. Hay fábricas que hace rato, por ejemplo, una marca muy conocida desapareció en las góndolas ya hace varios meses, y ahora nos enteramos de qué bueno que están exportando. Mirá, mirá, sí, 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 bueno. La gente, de hecho, acá también nos han llevado un mensaje con el tema del precio de la leche, es uno de los temas. Y por otra parte, Nelson, y hablando un poco del rubro, con esta suba de precios, la gente por ahí, o aquel que tiene, no la gran mayoría, pero aquel que tiene, elige el mayorista. Esto de a poco también está matando los pequeños negocios dentro de los barrios, ¿no? Sí, la verdad que en la crisis en los temas de supermercados, de 300 metros cuadrados, menos que somos los que nos manejamos en todos los barrios de posada, hace rato que se viene manifestando esto, incluso con la pérdida de empleo en muchos de ellos, y no solamente a los supermercados, sino también a distribuidoras, que por ejemplo atienden a los supermercados, que son representantes de algunas marcas, y hoy también a esas distribuidoras se les ven afectadas por justamente la competencia de los mayoristas. O sea que es como que el mayorista unificó todo, ¿no? Por mayor, por menor, todo, y bueno, eso va en desmedro también de la actividad laboral nuestra, o sea que lamentablemente no hay ningún tipo de reglamentación, pero bueno, se busca el beneficio de la gente, entonces nosotros aquí apelamos, apelamos a la otra parte que por ahí los mayoristas nos compiten mucho, que es la parte de carne, la parte de verdura, la parte de pollo, pero resulta que eso también ha tenido una suba muy importante, según yo creo que es muy importante, el pollo ha subido demasiado la semana pasada, el pollo ha subido casi un 40% en una semana, y eso también determina que la gente cuando buscaba otro precio más accesible, hoy se encuentra con que todo está caro, ¿no? Claro, sí, 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 entiendo, podemos, como para ir redondeando esta nota, que nos da un poco de tristeza, incluso también porque no le estamos llevando buenas noticias a la gente, escuchábamos, bueno, ayer en la entrevista que da el presidente de la Nación, donde hablaba del fracaso económico, donde se sigue a cargo, más allá de su enojo, y por ahí un poco la puesta también en escena de la entrevista que da con Majul, y con esto que nos terminás de contar, y con estos datos contundentes, hablamos de que será, como viene siendo en realidad ya, un año complicado para el comerciante misionero, ¿no? No, muy complicado, muy complicado, nosotros extrañamos de que a esto no se le ponga ningún tipo de regulación, o sea, la preocupación nuestra, pero lo digo yo en forma personal, arranqué en el año 82, 83, arranqué con mi negocio, me comí todas las hiperinflaciones, la del 89, la del 2000, la del 90 y pico también, después en el 2011 también tuvimos un golpecito bastante importante, pero ninguna fue tan larga como esta, o sea, esta está siendo demasiado larga, y eso a qué te lleva, a que vos comiences a chicarte por todo lado y no lo puedas soportar, la mayoría de los problemas económicos que tuvo el país se superaron dentro del término de un año, y la actividad económica comenzaba nuevamente a funcionar, pero esto ya lleva más de dos años, dos años y medio, y bueno, llega un momento que vos empezás a chicar por todo lado, pero ni siquiera eso ya no sirve, y es consecuentemente, ahí es donde viene el quiebre de muchas empresas. Claro, claro, un panorama bastante triste el que vive el comercio misionero. Nelson, te agradecemos, como siempre, la gentileza de atendernos siempre, y bueno, también por ser tan preciso, en datos que, bueno, también ayudan un poco a entender la realidad que pasa el comerciante a nuestros oyentes, así que muchísimas gracias por este contacto. Listo, gracias a ustedes, muy bien. Hasta luego. Nelson Lukoski.